Me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse, no salvarse, no preservar la salud. Angustiante es eso, angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátela como puedas. No que el Estado te diga quedate en tu casa y cuídate, y yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus. Eso es angustiante, que el Estado no esté presente ahí. Entonces, yo la verdad es que escucho mucho este comentario y quiero aclarar, lo hablo con los epidemiólogos y siguiendo el consejo de ellos, es que les pedí que los chicos tengan un tiempo para salir de las casas, que la gente tenga un tiempo para salir de las casas. Estamos en una pandemia que mata gente, ¿lo entendemos? Estamos en una pandemia de un virus desconocido, ¿lo entendemos? Estamos en una pandemia donde hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio, ¿lo entendemos? Quédense en su casa y cuídense. Y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible. Todos tenemos la posibilidad de salir, como dije la vez pasada, a airearnos cuando nos hace falta. Pero les pido, dejen de sembrar angustia. Angustioso es que no te cuiden. Angustioso es que el Estado te abandone. Angustioso y angustiante, mejor dicho, es que el Estado diga aquí no pasa nada, acá están pasando cosas serias. Y por eso actuamos como actuamos.